Quiero transformar el mundo, quiero cambiar mi pequeño mundo. Crear cosas, construir cosas. Por ese lado es perseguir una idea. Es aventarse al vacío. Cualquier idea loca puede ser llevada a cabo. Innovar en nuestro país, en el mundo entero. Yo considero que son dos cosas. Primero es resolver problemas y segundo es cumplir sueños personales de vida. Yo quiero emprender porque quiero progresar. Vamos para generar casos de éxito que en mi opinión es lo que va a hacer que terminemos de explotar. Me encantaría ver en algún punto que la comunidad de emprendimiento sea quien lidere la creación de una integración de América Latina. El futuro de la comunidad de emprendimiento debe ser uno que nos una a todos. El futuro de la comunidad de emprendimiento sea quien se vea el futuro. Gracias por ver el video.